Y qué tal a todos aquí, Tiribonga, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil 7. Vamos a continuar, entonces, recapitulando un poco de lo que había pasado en el capítulo anterior, nuestro objetivo es buscar el suero que nos dijo Zoe, que supuestamente es como una cura, y habíamos pescado la estatua de piedra que nos va a servir para resolver el puzzle de la cinta de video de Mía, y nos había salido la señora, la señora Baker nos salió, y tuvimos que escapar de ella. Alta alarma, ¿qué está pasando? ¿A quién le están robando afuera? Entonces vamos a ver, a ver, quiero ver que podemos dejar, el suero, o sea, el fluido químico me lo voy a llevar porque es hiper necesario para hacer munición de, ¿cómo se va a hacer esta cuestión? De lanzallamas, munición de pistola, munición mejorada de pistola, que aún no lo usamos, los cicloestimulantes, ya, voy a dejar un espacio para eso, y acá tenemos, ya, voy a ir así, ya, gracias, el lanzallamas tiene 100, ya, entonces, segunda ronda con la vieja, ya, parece que no está, me fijé que en el patio, nos movemos mucho más rápido, ya, no tengo idea de dónde estará, lo que quería hacer aquí era ocupar los, ¿ahí hay algo? munición de 44, mag, magnum, bueno, aquí adentro hay cosas, acá también hay cosas, munición de lanzallamas, la necesito, necesito eso, acá está eso, a ver, voy a memorizarlo, voy a memorizar dónde están las cosas, y las vamos a ir a guardar, y aquí en esta pieza hay tres cosas, y la pieza de al lado, hay algo allá abajo, ¿la señora dónde está? acá hay algo, y aquí también hay cosas, hierba, no la puedo tomar, éxito, no puedo tomar nada, mierda, ahí tenemos que hacerla salir, viene, 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 hay que hacerla envolvente, ¿no? ¿dónde está? ¿y cómo me encontró si no me vio? o no me vio, no me vio, no me vio, ¿Y esto? Ya me lo eché, miren la señora, me tiran los bichos, me tiene encerrado, me tiene, no me deja pasar Ya, igual voy a tener que volver así que voy a dejar esto listo Vamos a hacer el puzzle Es ahí, por ahí es la cosa Bien Y ahora vamos a dejar más objetos Vamos a dejar, a ver, voy a dejar La ganzúa que creo que no nos sirve por ahora Esto grandes Esto, la munición de magna Munición de pistola, pistola mejorada, escopeta Ya Ahora si me atrapa acá, va a ser... Muy mala Aquí había algo, ¿no? Según la marca Buena ¿Qué más había aquí? Ahí anda la señora Aquí no me acuerdo No, aquí no había nada Aquí habían tres cosas Estaba esto Estaba... Estaba... Y... eso Y... eso Eso con eso Bien Bien Y acá había más cosas Ahí está Esto, esto Esto Y eso Bien Ahora hay que ir al pasadizo Vamos a ir a guardar por si acaso Guardamos Guardamos Y... Voy a volver a llevar el medicamento fuerte Eh... tenemos una hierba Voy a hacer más... Más medicamento Si, voy a combinar ese con ese Bien Bien Voy a llevar la ganzúa Eh... Voy a ir así Y... hay que cruzar, vamos. Está lleno de web por acá. Vamos, vamos, vamos. Ya hemos llegado. Combustible sólido. Mierda. Una hierba. Bien. What? ¿Por qué no puedo usar la linterna siempre? Ya, aquí no hay nada. Aquí. Ya, aquí están las escaleras. ¿Y esto? No. Algo sonaba. ¿Y por aquí es donde vino mía? Sí. Mira ahí hay una escalera. Mmm, quizás vamos a tener que bajar después. Y aquí hay una nota. Soy. Oye, has intentado colarte en la segunda planta otra vez, ¿verdad? ¿Te creías que no me iban a dar cuenta? Incluso después de lo que le ha pasado a Evelyn. Tú sigues con lo de ese medicamento extraño. Tú sigues con lo de ese medicamento extraño. ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos asquerosas en él. Nadie toca mi altar sagrado. ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas? Niñeta mimada y patética. Ojalá no hubieras nacido. Además de ser patética, sigues menospreciando a tus padres y encima intentas escapar de tu hogar. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Patética, 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 patética. Como te pille, tocando mi altar voy a arrancarte el corazón para servir los asados en la casa. Alta mamá. Espérate. Incluso después de lo que le ha pasado a Evelyn. No encaja. Esta es... Mira, aquí tenemos llave del cuervo. Ojo. Ojo. Que llave del cuervo. Fluido químico. Bien. Buenísima. Y no podemos abrirla. Ciérrate por favor. Ya. Vamos a tener que ir. Esto no se puede usar todavía. Si se le pego. No. No. Siguen sonando cosas. Ya. No me tengo que nada bajar por aquí pero... No me apague la linterna por Ethan. Ahí están. Ya. Oh, justo hay una caja ahí. Aquí están estas cuestiones como... Guadadoras creo. Más bichos. No. Ahora tengo dos siglos estimulantes. Escucho un monito. Aquí está. Y aquí no hay nada. No. Aquí atrás en la caja que romperán poco. Ahí hay un fluido químico. Esto. Manivela. Ya. Buenísimo. Y para allá no podemos ir. No. Por ahí se llevaron a... En realidad no sé si se la llevaron por ahí. Pero era mía. Y que no hay nada más escondido. No. No, 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 no. Siempre se esconde algo. ¿Qué es eso? Ah, un bicho. Con el cuchillo no? Viene el bichaco. Dead bicho. Aquí hay otro. Ojo. Ojo aquí. Entonces ahora podríamos usar esto, ¿no? Siguen sonando, güey. Siguen sonando, güey. O lo usamos acá. No sé. Hmm. No. Aquí nomás. Veamos qué onda pasa. Ya veo. Ya veo. Es como... Es para abrir esa parte y así no... No agarramos la paja de... Es que no es la paja en realidad porque... Si yo quiero llegar a guardar... Me sirve irme por ahí. Esto no se va a caer, ¿cierto? Igual sigo con la duda de... De la parte de abajo. De la casa. Ya. Igual me voy a ir por allá porque quiero guardar. Algo sanó. Vamos a guardar. Los datos. A guardar. Los datos. Si. Y vamos a ver. La manivela. Si, es muy importante. Se lo voy a dejar allí. Aquí. ¿Qué más? Voy así. O dejo también... Voy a dejar la munición de pistola mejorada. Si. Me la juego. Voy a ir así. Entonces ahora quiero poner la manivela por acá, creo. Puedo pasar al otro lado. No. Me he hecho aquí a la vieja. Mierda. No. No. ¿Por qué? ¿De dónde salían esos bichos? No. Basté balas de escopeta sin querer. No. 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 Está siguiendo. Ahí viene. Hay que matar esto rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. ¿Médicamento? La señora anda por ahí, parece. Sí, ahí está la vieja. La vieja. La vieja. La vieja. La vieja. Yo creo que lo mejor será meterse acá. O quizás no es lo mejor, pero... Ya. Entonces, déjame ver el inventario. ¿Qué es eso? Una moneda antigua. Espérate. Llave del cuervo. Bien. Llave del cuervo. Tenemos llave del cuervo. ¿Por qué abrir la puerta? Muy importante la llave del cuervo. Y vamos a llevar munición del lanzallamada. Del lanzallamas. Ahí sí. Creo que nos cabió todo. Sí. Ya. Hay que volver a la casa principal. ¿Qué onda? No, me quedé atrapado. Se enojó, se enojó, se enojó. Uff. Viene, viene, viene. Está furiosa. Lo voy a guardar acá, eso sí. Muy importante. Eh... Sí. Vamos a guardar. Y vamos a ordenar. Esto lo voy a dejar aquí. Tenemos 10. Pues... Mmm... Dame a nivel igual la voy a dejar. Eh... Y esto igual lo... Ah, no. El lanzallamas, no sé si lo... Sí, porque adentro de la casa no hay bichos. Ya. Voy a ir así. ¿Qué es eso, no? Ah... ¿Esto creo que es? Aquí podemos usar la ganzúa ¿Pero será la uso acá? Espérate, espérate Aún no Vamos a cerrar esa puerta por si acaso Y vamos a usar por fin Vamos a acceder a esta sala Genial, genial, genial ¿Qué cheat es eso? Lanzagranadas ¿Y está usando qué munición? La incendiaria Buenísima, buenísima Lanzagranadas Yo enseguida como una metralleta Cerra de gigante ¿Y esto? Munición de incendiaria Munición de escopeta ¿Qué más? ¿Ahí no? Fluido químico fuerte Ya no había nada para la ganzúa Así que La voy a usar Munición de escopeta Bueno Entonces ahora Bien Y con Esperate Eso más Eso hace munición de escopeta Y más eso hace munición de incendiaria Podría ser o no ¿Será efectivo usar el El Cargar tanto el lanzagranado? ¿Cuánto hago? Y hago una nomás Quiere decir que igual debe ser Potente Ya 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 Lo voy a hacer igual ¿O no? Lo hago o no lo hago Ya Demolga Tengo tres Yes Mmm 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 Aaaah Ya, vamos a ir a hacer save, cerramos, vamos a ver qué onda, la llave la necesitamos, la pólvora, a ver, pero ¿quién está gritando afuera? Podríamos dejar la pistola, podría ser. Tendríamos que ir así, tendríamos que ir con la munición de lanzallamas y lanzallamas. Y... me llevaría... me llevaría... no yo creo que está bien así. Pólvora, no, nada, me necesito, hierba... no, yo iría así. No, datos guardados. Ya. Vamos a ir a ir vida, no. Entonces hay que ir, hay que ir, ¿a dónde está? Claro. Me traje la llave del cuervo, ¿cierto? Sí. Entonces ahora lanzallamas está para arriba, lo voy a llevar equipado por si acaso. No, 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 no. Empordemonos lo sufro no dirían. ¿Que ahora? No Vamos No No puedo Hay que hacer que se vaya la vieja ¡Anda Dios! Vamos ¿Qué? Ya nos pidiamos un cargador ¡Uy! La señora cuando apareció me dio un infarto ¿Del altar? Creo que hay un teléfono No hay nada aquí Habría que revisar bien Hay un bate ¿Este bate no es utilizable? ¡Pum! 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 ¡Plata! ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Acerca del suelo de series. Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suelo. Nervio craneal de un serie D y nervio periférico de un serie D. ¿Y qué es lo que es un serie D? Creo que eso es todo. ¿Cree que eso es? ¿Ya está ocupando? Espera, espera, espera. ¿Por qué está ocupado? ¡No! ¡No! Justo me acabo de lidar con tu mamá y las malas. Quiero que te pudiera acercarme. Desculpe por eso. ¿Qué es el serum? No he encontrado nada. Pero he encontrado que necesitamos hacer algo. Una cabeza de serie y una espada. Esto no puede ser, ¿verdad? Una espada? Creo que tengo eso aquí en algún lugar. ¿Tienes? No sé por la espada, pero... ¿Has buscado toda la casa? No, no todavía. Pero todavía necesito ver el segundo piso aquí. Bien, velo. Bien, segunda planta. ¿Por qué no tenemos linterna aquí? Si estos lugares están oscuros. ¿Un muñeco? 11 de octubre. Me pita el oído durante todo el día y no puedo dormir desde que apareció esa niña. Es lo que dices hoy. Hay algo extraño en esa pequeña y es la chica que venía con ella. Veo cosas, escucho cosas, no puedo evitar la náusea. He ido al médico, a la ciudad y no... Y me he... Y me ha hecho una radiografía. ¿Qué me está pasando? 23 de octubre. La niña me ha dado un regalo. Octubre. He puesto el regalo en el cuarto secreto, al final de la segunda planta. Donde nadie lo encontrará. Ese brazo es una muestra de confianza de la niña. Ese brazo nos llevará a la felicidad. Y todo el que intente corromper esa felicidad... No voy a permitir que vivan. En el cuarto secreto. No hay nada escondido por acá. Suministros, como una vez nada. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué? Este es amarillo. Yo creo que puedo apuntar un ratito más así. Y aquí no había nada. Entonces el cuarto secreto está... Cuarto contaminado. ¿Cuál es el cuarto secreto? Lo averigüemos. Ojo. Más bichos. Eso se parece como a una de las luces que anda trayendo la vieja. Esa parte está bloqueada. Oh, se ve terrible creepy para allá. Una moneda antigua. ¿Y esto? ¿En caso se abre con eso? A parecer sí. Hay que hacer contrapeso. ¿Dejar cualquier cosa? No. ¿Podría ser esto? Lo pongo ahí, ¿no? ¿Qué onda entonces? ¿Qué podría ser lanzagranadas? No. ¿Comida? Tampoco. No. Si algo nos falta. La moneda. No. ¿Tengo los...? Sí. Ya. A ver, a ver, a ver... No me tinca para nada esto. Va a salir la vieja, sí, pero... Hay que quitarle la... La cuestión a la vieja, eso hay que hacer. Ya. Me parece, me parece. Pero vamos a ir a guardar primero. Vamos a ir al save. Encuentro el brazo de la casa vieja. Ya. La moneda, la paso, la llevo el cuervo, también. Voy a pasar eso. Podría... Así. Y combino... Así. Voy a combinar ese con una de esas. No. Este lo voy a dejar aquí. Y voy a irme con la hierro. Puedo ver si lazo. Mmm... Ya. Lo voy a dejar así. Entonces. Haremos... Siguiente save. Y... Dejaremos... Este capítulo... De Rosidencito hasta acá. Está muy interesante. Y... El Screamer Culeado... Casi... Casi me mata. Casi... Y así quedó. Casi salgo volando de la silla. De hecho, salimos, hombre. Un poquito. Ya. Nos vemos en el siguiente. Chau.